El día de hoy te voy a enseñar a eliminar de manera definitiva tu cuenta de Epic Games y para esto lo primero que vamos a hacer es que te vas a dirigir a tu navegador de preferencia y vas a buscar la palabra Epic Games tal cual como ves en pantalla Una vez aquí vamos a ingresar en el primer resultado de búsqueda que es exactamente inicio Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la parte superior derecha de la pantalla y vamos a presionar arriba del icono de usuario Ahora nos van a pedir que ingresemos nuestra dirección de correo electrónico para proceder a iniciar sesión en nuestra cuenta Una vez escrito tu dirección de correo electrónico le daremos al botón de continuar y ahora nos van a pedir la contraseña de nuestra cuenta de Epic Games En este caso voy a proceder a colocarla y le daremos al botón de iniciar sesión Ahora como ves en pantalla nos vuelve a llevar a la página de inicio y aquí simplemente vamos a volver a presionar en el icono de usuario que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla pero si te fijas ahora tenemos más opciones en este submenú Aquí lo que tenemos que hacer es bajar hasta el apartado de cuenta y ahora como ves ya nos encontramos dentro de los ajustes o configuración de nuestra cuenta Aquí simplemente lo que vamos a hacer ahora es que vamos a bajar hasta la última opción que encontremos que exactamente es la de borrar tu cuenta y aquí nos dan un poquito de información de lo que va a suceder una vez que nosotros eliminemos nuestra cuenta de Epic Games En este caso la cuenta se va a eliminar exactamente después de 14 días del proceso de eliminación o de enviar la solicitud para borrar la cuenta En este tiempo tú puedes reactivar tu cuenta pero si pasan los 14 días y tú no la has reactivado se va a proceder a eliminar de manera definitiva Una vez entendido esto le daremos al botón que dice solicitud para borrar la cuenta y ahora nos van a preguntar si queremos borrar la cuenta En este caso le daremos al botón de borrar cuenta y como ves en pantalla nos estarían enviando un código de seguridad a nuestra dirección de correo electrónico para poder confirmar que la cuenta si nos pertenece En este caso nos venimos a nuestro correo y como ves aquí tenemos tu código de seguridad y el código de seguridad es 380480 Simplemente hay que venir a colocarlo aquí tal cual como ves en pantalla y ahora si le damos al botón de confirmar la eliminación de nuestra cuenta y como ves en pantalla nos van a pedir un motivo una razón por la cual la queremos eliminar En este caso si no quieres agregar nada como yo le das al botón de saltar y eso sería todo Ya tu cuenta como ves se habrá desactivado y aquí nos explican que se va a eliminar de manera permanente dentro de 14 días tal cual como ves en pantalla Y esto ha sido todo Ya tu cuenta entraría en proceso de eliminación Aquí simplemente como ves se cierra la sesión de manera automática y eso ha sido todo por el día de hoy Si este pequeño y corto tutorial te ha servido apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal Sin más nada que decir Nos vemos en la próxima